Comandante, dirija la aeronave a la derecha. Directo a los 32 grados norte, 30 minutos y 19 segundos. Allá nos va a estar esperando un avión de la DEA. Creo que se equivoca. Te mueves y te mueres, compá. ¿Desde cuándo trabaja para ellos? Pues desde que me pagaron más lana. El domingo, este puede ser la estupidez más grande que puede estar cometiendo. Secuestrar a un agente federal de los Estados Unidos significa muchas cosas. Yo no sé qué signifique, pero a mí me vale madre. Y ahora cállate el hocico, que no se me vaya a ocurrir aventarte. Eres tú, Gavilán. Patrón. No me la debe, ¿eh? Alfa 1, Alfa 2, cambio. Sí, Alfa 2. ¿Por qué se está devolviendo el helicóptero? No es el mismo, Alfa 1. ¿Cómo que no es el mismo? No entiendo, señor. Dice que viene por el detenido Domingo Sánchez. Este lo voy a pagar, Domingo. Se lo aseguro. Cállate tu hocico. Ya basta de decir estupideces, ¿entiendes? Agente Wilkins. ¿Dónde está Tomás? No se preocupe, él está bien. Aquí lo traigo. Ni se te ocurra hacerle daño, porque te juro que te voy a encontrar. No, no, no. A ver, bájale, compita. Bájale, compita, que usted no está en esa posición. Lo va a pensar dos veces, ¿eh? Lo que estás haciendo puede dañar cualquier tipo de negocio que tengas con la justicia. Eso se le hubiera dicho a los de la DEA, que metieron las narices donde no les importa. A ver, yo cumplí con mi palabra, agente. El que no cumplió fue usted. No, no, tú nos mentiste. Y ahora estás secuestrando a un agente federal. Si te fugas, vas a tener que vivir así el resto de la vida. Ay, qué miedo. Si así nací, así he vivido y así viviré. Usted no se preocupe por mí, agente. Y no me importa. Yo me iba a entregar y usted iba a capturar a Rogelio, ¿entiende? Todavía lo podemos hacer, Domingo. No, agente. Ya me di cuenta que su palabra no vale nada. En cambio, la mía sí. No se preocupe por su copa, no le voy a hacer nada. Al rato le digo dónde lo va a recoger. ¡Carray! ¡Hay que rastrear el helicóptero que se acaba de ir! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Por la altura, velocidad y ruta que lleva, esa parece ser la aeronave. Intente comunicarse con el piloto. Un segundo. XC-1440, quiturra de control. Por favor, respondan. Miren, parece que están aterrizando. Rápido, imbécil. ¡Dale, chueco! ¡Súbelo! ¡Vamos, imbécil! Oiga, patrón, ¿y por qué no matamos a este gringo y lo enterramos acá de una vez? No, 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 lo quiero vivo. Se va a acordar el resto de su vida de esto. ¡Qué patrón este! Hombre general. Pensé que nunca le íbamos a llegar. Todo el mundo tiene sufrir. Y tú, compa, ya te debo muchas, ¿eh? Que a ti ni se te ocurra volver a venir a este país, ¿entiendes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Déjame, güey. Ay, ya, yo no quiero. A ver, a ver, a ver, ¿cómo es que no? Ahorita no quiero, ya déjame. Mira, tú eres mi vieja, mira. Y cuando yo quiero, tú tienes que querer. ¿Eh, pichón? Sí, no quiero decir, no, que así no quiero. ¿Entonces cómo, dime? Si cada vez que quiero contigo, tú no quieres conmigo. ¿Qué crees que no me doy cuenta? ¿O qué te estás reboblando con otros? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me estás haciendo? No voy a... Déjame. Ay, Dios. Espérate, no te me fríes. Puede ser importante. Bueno. Ey, Rogelio. Ey, escucha, ey, ¡escúchame! Disfruta lo poquito que tienes de vida. ¡Papá, mira el televisor! ¡Las noticias, pero rápido! Cuidado, compadre, si no pegas tu primero de plomo van a llenar. No voy a dejarme atrapar Repito en mi cabeza cero miedo Si nunca me he rajado Y cuando era un chamaco Cargando harta hierba por los cerros Hay pruebas para mandarme a encerrar Me dicen que hay una ruta de escape Ofrecen ayudarme Y nadie va a enterarse Me piden que me vuelva un informante Tengo una agenda por llenar En la que los amigos ya son menos Hay perros que ladraron Hay sapos que cantaron Y buitres que me rondan al acecho Padre, no rajes tu cuidado, compadre Si no pegas tu primero de plomo van a llenar Domingo Sánchez, el último cabecilla del cártel de los Ruiz Se acaba de fugar de la cárcel Usando un helicóptero similar a las fuerzas militares Aún no se ha confirmado el paradero Del agente de la DEA Tomás Ortiz Quien fue secuestrado por el narcotraficante En el momento de su fuga A ver compita, aquí los superhéroes gabachos Ni vuelan ni nada, aquí se la pelan Tus gringos son muy metiches Y se meten en lo que no les importa Yo sé que tú en mi lugar me meterías dos plomazos Pero aquí te la vas a pelar Le voy a hablar a tu compita Al güerito ese afeminado gabacho Para que venga por ti Y ni se te ocurra moverte aquí Porque donde te secuestren Ahí si yo no respondo Dele su chalequito Por si se ofrece Hola Wilkins Ey Escúchame bien porque solo te lo voy a decir una vez Hola muchachos Esto fue lo que les pude conseguir patrón Pues mira, para lo que lo ocupamos está perfecto Por favor pase general, siéntese Ahora lo que tenemos que hacer Es reactivar el negocio aquí con ayuda del general Espero que nos ayude Pues con la lana que me está dando El ejército me vale madre Cuente conmigo al 100% Bien, muy bien Dicen que hasta el vato se volvió ladrón ¿Rogelio? Sí, patrón Dicen que le robó la feria que tenía escondida a los Ruiz Pues entonces con más razón para haberlo muerto Allá está Allá está Tom Tom ¿Estás bien? Get me up, man Get me up ¿Estás bien? I need all federal agencies from this country and ours Just trying to manhunt on Domingo Sanchez right now Listen, we gotta get you back to the embassy To answer a few questions No, no, I don't wanna go back What did you get? Domingo Sanchez Lo perdimos We lost him Rogelio 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 Ese domingo hay que declarar la guerra de frente Es que yo no creo que sea muy buena idea, Rogelio No se nos debo olvidar que es uno de los patrones Bueno, ¿y qué con eso? Si es un traidor, ¿eh? Sí, pero tiene su gente Tiene sus contactos Y aparte conoce a los pringos que mueven material en el norte Y aparte tiene feria Mira En este negocio Nadie nace sabiendo Y si le tenemos que voltear a alguna de su gente Para que chambie con nosotros Pues se la volteamos y ya ¿Cuál es el pedo? ¿Y qué va a pasar? Si la gente de Domingo Lo respalda más a él Y se nos voltean a nosotros Con Domingo no hay vuelta atrás ¿Oíste? Bueno, mira Es nuestra oportunidad Para echar para adelante este negocio Yo hasta he cansado de ser el segundo Y no la vamos a desaprovechar ¿Y contigo o sin ti? Voy a asumir las riendas De lo que queda de esta organización Aquí en la embajada están coléricos Y con toda razón No me puedo mover de México Hasta que no encuentre a Domingo Qué mal, mi amor Lo siento mucho ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te mande algo? Sí Tengo un caso en Miami Que estoy adelantando con un informante Y me enteré de que el sospechoso Está bajo supervisión Pues si está bajo supervisión Y está delinquiendo Es una violación a la probatoria Lo sé Pues entonces avísale al oficial Que lleva el caso para que lo arreste La oficial eres tú ¿Cómo? El sospechoso se llama Jimmy ¿Jimmy? Dylan, si lo que me estás diciendo es verdad Ese tipo tiene que estar mañana mismo en la cárcel Si lo haces voy a perder la oportunidad De llegar a un eslabón más alto de la cadena De capturar a un narcotraficante Mucho más poderoso Yo sé, mi amor Y te entiendo Pero es que ese no es mi problema Ni mi responsabilidad Yo sé No te estoy pidiendo que no lo metas preso Lo único que te pido Es que tengas un poco de paciencia John Villalobos quedó encargado De terminar el caso Y en menos de nada Lo vas a tener tras las rejas Mira, es que una cosa es que estemos casados Y yo sea tu esposa Y otra muy diferente Es que yo comparta los métodos Que usan ustedes los federales Es solo un favor Dylan, estás incitando a la delincuencia Ese tipo tenía una oportunidad Pero si tú lo animas a delinquir Imagínate Él reincidió mucho antes De que yo supiera de su existencia Créeme Así funciona eso, mi amor Mira, mi responsabilidad Es lograr que los desconvictos Se reincorporen a la sociedad No andar permitiendo que cometan delitos Ni mucho menos patrocinar Que los federales Los animen a hacerlos, Dylan Solo te estoy pidiendo unos días Mientras mi informante termina su trabajo Nada más Por favor, Diane Es importante Ya luego puedes hacer con Jimmy Lo que quieras ¿Cuántos son unos días? Tengo que contestar esta llamada ¿Me puedes ayudar? Está bien, Dylan Pero que sea la última vez, ¿eh? Gracias Te llamo mañana Te llamo Yo te amo más Wilkins ¿Qué pasó, güero? ¿Ya te diste cuenta del error que cometiste? Yo no cometí ningún error, ¿entiendes? Y por favor, ni se preocupen buscarme Porque va a perder su tiempo Entrégate, Domingo Las cosas todavía no se han salido de control Aún tienes una oportunidad Para mí ya es muy tarde, ¿entiende, güero? No Mire, usted los tiene bien puestos Pero de nada le sirve si no tiene palabra Cuando empeño mi palabra, la cumplo Confía en mí Déjame demostrártelo Te voy a decir una cosa Primero encuentro a los malnacidos Que mataron a mi familia Y después, aunque me haya fallado Lo voy a buscar No te conviene echarte más cargos Y más muertos encima, Domingo Si eso pasa a mi palabra Poco o nada va a servir Porque ya no voy a poder ayudarte Pues no, la realidad es que no me importa Si me ayuda o no Entienda mal Usted está del lado de los buenos Yo estoy del lado de los malos ¿Entiende? Y primero Primero ocúpese de agarrar a Rogelio Porque si lo encuentro yo Lo mato porque lo mato Y no me importa que me lo cobren Diez veces, ¿me entiende? Y ándele, güerito Suerte en la cacería Ya, ya, no ¿Qué? Usted tiene que dejar de encubrir a su hijo Ok A ver, ¿qué me entiende? Si usted sigue con esa actitud estúpida De negar el paradero de Domingo Su estadía en esta presión Va a ser un infierno ¿Sabe qué? Haga lo que tenga que hacer Creo que no le ha quedado claro Que Domingo es mi hijo Eso lo sé Eso yo lo sé perfectamente Es por eso que yo quiero que usted Este consciente de que si su hijo No se entrega Tardo o temprano a su destino Va a ser aquí O la muerte ¿Eso es lo que usted quiere? Dígame, ¿es lo que usted quiere para su hijo? Porque no solamente eso El que va a terminar pagando Las consecuencias aquí Va a ser usted Por obstruir la justicia de este país Ocultando información ¿Y sabe una cosa? Yo me voy a asegurar De que usted jamás Jamás Vuelva a ver la luz del día No se le olvide Que aquí Aquí Yo soy el bandido Y usted es el federal Así que ¿Qué le parece si nos dedicamos Cada uno a nuestra chamba? Con permiso Hace pocas horas Fue encontrado muerto En la ciudad de Miami Un joven de 16 años Identificado como Leonardo Moreno Las autoridades señalan Que su deceso Se produjo Por una sobredosis De cocaína ¿Y esa concentración? Un compañero de la escuela Abuelita Lo encontraron muerto Ay, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? No sé Parece que una sobredosis ¿Y eso que nosotros Lo vimos ayer En la salida de la escuela? ¿Te acuerdas? Solo hablaba de ir a esa fiesta Sí Qué horror Pero ¿sabes qué? Esas son las cosas Que hacen personas Como tu amiguito Manuel Y qué lástima Que se les haya abordado A los policías Porque es infeliz Y todos los de su clase Deberían de estar O muertos O en la cárcel Ve a Cucha Creo que a ella Le tenía preparado La lista de los clientes De hoy Y todos los dólares Ajá No hay tanto No, no le digo Pues Cucha Que es que el negocio Está pelechando Ay, Manuel ¿Usted no se siente mal Con Con esto que estamos haciendo? No, amiga Que le están entrando Los remordimientos Ahora, Concha Hasta las alturas del partido Ay, bueno Sí, para qué Se lo voy a negar Sí, sí Tengo remordimiento Venga Cucha Venga que le voy a explicar Cómo es que es la vuelta Para que se me relaje Vea Cucha Haga de cuenta esto Si esos manes No nos compran a nosotros Le van a ir a comprar a otro man Sí me entiendo Esto es como todo negocio De oferta y demanda O sea, esto es una vuelta sencilla Cucha Lo que no venda usted Ni yo Lo va a vender otro Así que vea No deje de pensar Tanta bobadita Cucha Hágale El camino es largo No deje de las entregas Ni modo Hágale Vaya con Dios Déjenme la acompañe Por la sombrita Ay, sí Todo bien Mucho pedido Mucho pedido Y el tráfico De esta ciudad Está horrible Horrible Ay, no es de mi carro No No Ay, Manuel Me robaron el camión Con todo lo suyo adentro Ajá No, no, no No, no No, no Entrega Dejo el carro prendido Un minuto Un minuto nada más Y aprovecharon Los muy desgraciados Y se lo llevaron con todo Escucha Pero ¿cómo que le robaron el camión? Usted me está hablando en serio Por amor a Dios Escucha ¿Cómo me va a decir Es usted hasta la altura de la vida? Cucha Vea Hace mal me había fiado Esa mercancía Cucha Porque ya confiaba en mí ¿Sí me entiende? ¿Y yo con qué le voy a responder? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Con qué le voy a pagar? Ay, no sé No sé, no sé Pero usted no ha ganado No ha ganado el dinero vendiéndolo Sí Pero cucha ¿Usted en qué país vive? ¿Usted no se acuerda De que la policía me cayó a mi casa Y toda esa mercancía que me quitaron Me tocó pagar la cucha? ¿Yo qué voy a hacer? ¿De dónde voy a pagar? Usted no tiene ahorros Para que me preste cuchas Y sea algo Lo que sea Yo Yo no tengo nada Concha Lo único que le digo Es que estamos montados En la barraca, parceras Ese man nos va a quebrar Nos va a pelar a los dos Más a mí que a usted Pero nos va a pelar ¿Qué vamos a hacer? No puede hablar con su jefe Pedirle Pedirle un plazo Pedirle un tiempo Cucha ¿Usted con quién cree Que estamos tratando? Por Dios Cucha Caiga en cuenta Este man no es de plazos Ni de saldos Ni de nada de esas vueltas Vea Este man es billete Sobre billete Si no le pagamos Vea Nos va a quebrar Tuqui tuqui Lolo Y para que me entienda Nos vamos de cajón No era poquita gente Créame Era una buena cantidad ¿Cuánto es una buena cantidad? Como diez cajas Diez cajas ¿Y cuánto en cada caja? Bueno, como así No entiendo Cómo podemos ayudar Bueno Lo de la camioneta Lo soluciona la empresa Porque tenía seguro Pero Pero En lo que usted Si me puede colaborar Es que Ay bueno Yo he estado pensando Que como yo trabajo Con ustedes Pues esto se puede considerar Como Como un accidente laboral ¿No? Yo lo que necesito Es que usted me dé Una platica Para pagar esa mercancía A ver Señora Déjeme le explico algo Va alrededor Estas son oficinas De la DEA Aquí no es un banco Aquí no financiamos Deudas Ni mucho menos Venta de droga Cada dólar Que sale de esta oficina Lleva un oficio Y una justificación clara Está bien Agente Pero mire Usted Es mi única esperanza Usted me tiene que ayudar Pague con el dinero Que según el agente Michael Ha dejado ganar El dinero de venta de droga Ya me la gasté Entonces Ese no es Mi problema Señora El abogado No está esperando Por favor Por favor Por caridad Usted me tiene que ayudar Buen día señora Agente Pero no se vaya así Mire que el jefe de Manuel Es muy peligroso Muy mal encarado Y yo tengo temor Porque tengo horror De que haga algo 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 Por culpa mía No podemos hacer nada Conchira Bye Conchira ¿Cómo que no puedo hacer nada Conchira? ¿De qué? Conchita Ayere ¿Cómo está? Muy bien Muy bien Gracias a Dios Divinamente ¿Cómo te puedes dar cuenta? No ¿Te puedo ayudar en algo? Ay bueno Padrecito Yo no sé cómo decirle Esto realmente Bueno Usted se ha dado cuenta Que últimamente Las limosnas De la misa de la tarde Han sido muy generosas ¿Verdad? Sí 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 me he dado cuenta Entonces eres tú Sí Pues sí Conchita Muchas gracias Dios te bendiga ¿Qué te puedo decir? ¿Qué Qué gesto más generoso De tu parte? Ay padrecito Es Es que Se me cae la cara De vergüenza Y si esto no fuera Un asunto de vida o muerte Yo le juro Que yo no le diría nada Sí Tranquila Conchita Dime ¿Qué pasa? Bueno Es que Usted me podría prestar La platica Esa que yo le he dado Es solo un préstamo En unos días Yo se lo devuelvo Conchita Por favor ¿En qué crees Que invertí Todo este dinero Para estas remodelaciones? Ahí está La platica De los diezmos Ay ¿Qué te pasó? Ay padrecito Estoy metida En un problema tremendo Es que Es que si yo se lo cuento Usted no me lo cree Ay Es que te pasas Conchita Verdaderamente Te pasas Sí padre Pero es que No fue mi culpa Afortunadamente El seguro Va a pagar Por los envíos perdidos Pero por La otra mercancía Nadie responde Bueno Explícale eso A tu agente federal Fue lo primero que hice Pero dice Que no me puede ayudar Ay Dios mío Falta de consideración Pero es que este hombre No entiende No se da cuenta Que estás metida En ese lío Por culpa de él Él te metió ahí Bueno yo creo Que si lo entiende Pero no le importa Bueno ahora tengo Que resolver el asunto Del jefe de Manuel Pero sigo buscando Y buscando Y buscando Y no encuentro Ni un quinto Conchita tú sabes Que si yo tuviera el dinero Te lo daría De todo corazón Pero Pero todo está invertido Aquí en las remodelaciones De la iglesia Hay nada Que me va a tocar Darle la cara a ese señor Pero capaz que termine Arrancándole la cabeza Al pobre Manuel Cuando la culpable De todo he sido yo Muchísimas gracias doctor Esta es la autorización Para salir del hospital Lo demás En recepción Con permiso Gracias Bueno ¿Me quieres decir Cómo vamos a pagar eso? ¿Eh? Que cómo lo vamos a pagar Tranquila Yo me encargo Tú tranquila Pues no No somos residentes Entonces no tenemos Security No estamos Asegurados No sé si hay Alguna otra manera De pagar De un pagareo Bueno En estos casos Podemos hacer Un arreglo de pago Pero tendría que Remitirlo a las oficinas ¿Cómo es que se llama? La paciente Julia de Acosta Aquí veo que La cuenta está cancelada No debe nada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Segura? ¿Julia de Acosta Del cuarto 302? Eh... Sí Efectivamente No debe nada ¿Y quién pagó? Por lo que puedo ver Vino directamente Del gobierno Buenos días ¿Y Salo? Bueno pues le dije Que hoy venía por ustedes Porque nos vamos De celebración ¿Celebración? Y eso Conseguí trabajo ¡Felicidad! 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 ¡Ay qué alegría! ¡Felicidad! Y cuéntame ¿Cómo es? ¿Cómo comienzas? ¿De qué se trata? ¿Ya no seas mala? Ya les voy a contar Tranquila Bueno se llama Craston and Katz Me dieron una entrevista A la cual no pude ir Pero después de mil insistencias Porque saben cómo es su mamá Logré reprogramarla Y me contrataron ¡Felicidad! Pero lo mejor de todo ¿Adivinen qué es? Cuéntame No seas mala Que existe la posibilidad De que su mamá Se asocia En poquito tiempo ¡Qué emoción! ¡Ay mi mamá! Me alegro mucho por ti Por mí no mi amor Por todas Porque por fin Vamos a poder alquilar Un apartamento Y nos vamos a ir A vivir solas Como siempre Lo habíamos querido Desde que llegamos ¿No les gusta la idea? Es... ¿Y Salo? Bueno pues Salo Se va a quedar en su casa Pero bueno Él puede ir cuando quiera A visitarlas Y ustedes también Es que su casa Es muy chévere Mami Lo sé mi amor Y seguro nuestra casa No va a ser como la de Salo Pero estamos Vamos las tres Y la vamos a poner Hermosa Hermosa Así que déjame Esa carita Que lo de Salomón Lo arreglamos después Hay que celebrar Porque tengo trabajo Vamos Servicio de inteligencia privado ¿En qué puedo servirle? Póngase de chistoso Y verá que se va a quedar Sin oficio ¿Me consiguió Lo que le pedí o no? Llegando Llegando ¿Usted cree Que estamos vendiendo Zapatos o qué Tontarrón? Póngase el overol Llave Que hace días Me tienen las mismas ¿Me pudo conseguir La merca O le quedó grande? Ay por favor Ya Mire Cinco de la tarde Le estoy llegando Al llave ¿Listo? Cambio y fuera Queda usted detenido Por violación A la probatoria Y por venta De sustancias ilegales Afuera de un plantel educativo La neta A algunos de ustedes Les puede gustar Y a otros no Domingo Era lo último Que quedaba En esta organización Pero de la noche A la mañana Le dio por convertirse En soplón Los mandé llamar Porque quiero Que jalemos Para el mismo lado Así es que por favor Si alguno de ustedes Se quiere quedar aquí Es bienvenido Mire Este es un negocio Muy generoso Y hay para todos Pero primero Tenemos que arrancarle La cabeza A los soplones Y para que vean Que estoy al cien Estoy dispuesto A dar Un millón de dólares A la persona Que me traiga La cabeza De ese soplón ¿Entendido? No bueno A sus labores Y compadre Tranquilo Mi tequilazo Que ni Domingo Ni el Gavilán Se me escapan En cuanto los vea Les voy a romper la jeta No saben las ganas Que traigo De encontrármelos Ya les quiero romper Ahora sí Tomás Tranquilo compadre Se mueren ¿Qué pasa? Tranquilo compadre Lo voy a repetir ¿Dónde está Rogelio? O te quemo el cerebro No, no Te juro por mi santa madre Que no sé dónde está el vato Te lo juro Te lo juro No, no, no Lo único que sé Es que se escapó Del sitio De donde estaba escondido No, no Espérate 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 No, no Lo reunió A toda la raza Para ir a buscar A Don Domingo No Ey 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 Quiero Una respuesta ¿Dónde está El dinero Que se robó Rogelio? ¿Eh? No lo sé No lo sé, patrón No lo sé No lo sé ¡Dolora! Te lo juro por Dios que no lo sé Espero que no me quieras ver la cara Atento ¿Qué pasó, don Alberto? Huelgue, por favor Que necesito hablar con usted Vengo por el dinero Que le tenía guardado a Rogelio Y si no me lo quiere dar Ahí sí vamos a tener un problema Y le voy a poner dos tiros Viste como si te ibas a acordar Donde estaba la lana Y eso que no le pusimos los cables Patrón ¿Y por qué te la jugaste tanto? Tiene que entender, señor Pero mire ¿Qué tengo que entender? Entiendo que trabajas Para el vato equivocado Eso sí entiendo Sí, pero le sirvo más vivo que muerto Es más Yo le puedo ayudar A localizar a Rogelio Para que termine de remangarlo El que voy a remangar Es el tipo de traidor Uno nunca entrega a la banda Uno nunca entrega Con quien trabaja ¿Entiendes? Bueno ¿Rogelio? Te estaba robando la lana de la familia Pues ¿Cómo ves que te voy a arrancarlo? Ya vino de los tuyos Yo ahora voy por ti ¿Entiendes? Guerra es guerra, Rogelio ¿De cuántos clavos agarraron, Feria? De todos, carnal A mí me late que apretaron mucho al Melchor Y cantó todo, güey O sea que si a ti también te agarran ¿Tú también sueltas el hocico o qué? Tranquilo, vato Tranquilo Mejor vamos a enfocarnos En los verdaderos enemigos, ¿no, güey? ¿O qué? Mira, tequilazo Te juro por mi mamacita Que ese vato se muere Tranquilo, patrón Tranquilo Esta no la vamos a cobrar con sangre Se lo juro por Dios Domingo Vengo solo ¡Lárgate! Piensa muy bien lo que estás haciendo, Domingo Me vale madres Eh, vato Las dos personas que solo me importaban en esta vida Están aquí enterrados Porque tú me traicionaste No, no, yo no, Domingo Tú fuiste ¡Tú me traicionaste! Domingo Todavía tienes tiempo para arreglar las cosas Piensa en la misma Sofía ¿Eh? Aún le puedes ayudar a tu viejo Aún puedes estar con la mujer que amas Patrón Este vato nada más vino a llenarle la cabeza de puras estupideces No lo echamos Entrégate a las autoridades No desperdicies la última oportunidad que te queda, Domingo Mira, güero Yo tenía un código de lealtad contigo ¡Y tú lo traicionaste! ¡Por eso eres policía! Tranquilo No se muevan Están rodeados, ¿eh? No se muevan Tranquilo Están rodeados Una, dos, tres ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamosollotos! ¡Av districts! ¡Vamos! Casi no llega. Casi no importa. ¿Dónde está el billete? Dios mío, el billete, el billete. Queja Coscorri, ya está el quejasoma. Venga, déjeme, déjeme, que yo no puedo silbar y parra al mismo tiempo. Yo me alambro. Ustedes pendientes, ¿no? Cuando vean que japecueca jasoma, yo le mando la señal y le caen de una. ¿Dónde está Dylan? Con un asunto en México. ¿Querá que ustedes sí pueden? Tenemos todo bajo control. No les vale, piro vos. Oiga, Dylan le manda a decir que este es el último dinero que entrega para este caso, a menos que traiga resultados pronto. Venga. Ya no se preocupe, mijo. Que yo esa pinta ya la tengo comiendo en la mano. Hoy mismo lo afino para que me enganche con el duro. ¿Listo? Suéter, pues. Hijo, ya, ¿de qué le pasó, mijo? Aquí lo estoy esperando como un dulce. Muy bien. Muy bien. Lo tenía comiendo en la palma de la mano, ¿no? ¿Qué pasó? No sé, hermano. Algo muy raro. Es más, nunca me ha quedado malo. A mí que esa pinta le pasó algo que no está en el libreto. Tengo alambre. Hablamos luego. Lo siento de verdad muchísimo, John. Pero yo no podía permitir que este señor siguiera libre. A ver, un momento. ¿No se supone que habían quedado con Dylan? ¿Que se iban a quedar quietos hasta que nosotros termináramos nuestro asunto? Sí, sí, sí. Pero era sumamente para mi oficina arrestarlo ya. ¿Y no se podían esperar unos días? Pero entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Que este señor siguiera vendiendo drogas afuera del colegio? ¿Intoxicando a los niños? Usted le perdonarán por meter mis narices donde no me han llamado. Pero a pesar de la colaboración suya, el problema no se ha resuelto, señorita. Puede que este piro esté preso, pero en la calle hay una pinta peor de tráfuga que él. La pecueca que le vendía la droga a Jimmy para que se la vendiera a los chinos en el colegio. ¿Te voy a dejar libre, sí o no? Venga, mamita, déjeme solo un segundo, por favor. Paré, me bolas que esto es lo que vamos a hacer. Porque quiere podrir en la cárcel por el resto de sus días. ¿Quiere salir de aquí, sí o no? ¿Y? ¿Ahora por qué le voy a creer, ah? Porque no tiene de otra, mijo. ¿Quiere o no quiere? ¿Quiere o no quiere? A ver cómo es la vuelta. ¿Qué hay que hacer? Ayudar. Porque yo hago ruta 35, pero no milagros. ¿Qué hay que hacer, eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo está el baro? ¿Qué tal? ¿Qué hay que hacer? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Dónde vas, ni pa' acá! ¿Dónde vas, hombre? ¡Ey, ey, ey! ¡Salomón, Salomón! ¡Salomón! 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vá, te pido! ¡Fue el soplón! ¡Dése la vuelta! ¡Dése la vuelta! ¿A quién le iba a vender esa droga? ¡A Salomón! Oigan, a este. Usted me lo pidió, Salomón. Usted me dijo, ayúdeme. Y yo le consigo una ruta 35, Salomón. Dígaselo, por favor, que usted... ¡Vea, tontarrón! Yo le hago la ruta 35 a quien a mí se me dé la regalada gana. Pero a una veneria como usted, no me importa por mí que se pudra en la cárcel. Usted le anda vendiendo droga a los muchachitos en la calle, en el colegio. ¡Salomón! ¡Salomón, dígaselo, por favor! Hola. Hola, Salomón. Hola. Te tengo buenas noticias. Conseguí trabajo. ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? Pues muy pronto me voy a ir de esta casa con las niñas. Y ya no te voy a molestar más. Eso es lo que quieres, vete. Tontal, hora, toda hora. ¿Podemos hablar? Sí, claro. Pasa. Perdona mi reacción de hace un rato. No te preocupes. Me porté como un tonto. La verdad, me alegra que hayas conseguido trabajo. ¿Está bueno? Sí, eso parece. Lo único que te pido es que no tomes una decisión acelerada. ¿Decisión acelerada? Sí, no tiene por qué salir corriendo. Pues para mí es una alegría y una gran fortuna tenerlas en esta casa. Lo hablamos desde el principio. Desde que llegamos te dije que era una estadía temporal, Salomón. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el afán? Nadie las está echando. Mira, empieza el trabajo, mira cómo te sientes, cómo te tratan, si estás cómoda, si te gusta. Y después piensas en buscar un apartamento. Pues... La verdad. ¿Quieres saber la verdad? No quiero que se vayan. Para mí esto ha sido durísimo. Pero pues me ha gustado. Y yo ya no me imagino esta casa sin ustedes. Tienes razón en lo que dices. Es prudente primero darme cuenta si me gusta el trabajo antes de pagar en alquileres, pero vuelvo y te repito, Salomón, es temporal. Yo sé. Ay, princesa. Ay, mena. Mira, yo... Yo sé que me equivoqué. Que no fui el mejor hombre para ti. Que te dejé la responsabilidad de criar a las niñas a ti sola. Que fue un desastre. Fui tremendamente irresponsable. Y bueno, ya no estoy en posición de pedirles nada. Les fallé a las tres. Pero yo ya no puedo echar el tiempo atrás. No lo puedo devolver. Nena. Tú has sido la mujer más importante en mi vida. la única que he amado de verdad por la única que me he preocupado de verdad. ¿No crees que es demasiado tarde para eso? ¿Tarde, Joaquín? Ay, princesa. Usted es lo más importante para mí. Estás hermosa. Un besito, Balmueco. Compadre, no rajes. Cuidado, compadre. Si no pegas tu primero de plomo, van a llenar. Vamos a Pedregal, por favor. Vamos a Pedregal, por favor. Claro que sí, patroncita. A donde usted quiera. Gavilán. Nada más le pido un favorcito, patrona. Agáchese para que no la vean. Y es mejor que no sepa ni a dónde vamos por su seguridad ni la de nosotros. Qué gusto verla, patrona. No te tardes, Gavilán. Vale, vamos. Mi compa, traemos la suerte con nosotros. Me acabo de encontrar al perro faldero de Domingo Sánchez. No, 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 espérate, todavía no le digas a nadie. Yo le voy a meter un poquito de inteligencia, pero vas a ver que esa lana que el Rogelio está ofreciendo es toda de nosotros. Pasa, Gimbal. Aquí está segura. Ya sé dónde está escondiendo el vato este. Quiero que se traiga la artillería más cargada que tenga, porque aquí mismo lo vamos a remangar. Ojalá. No, 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 no. Es mejor que lo ven a entrar. No, 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 no. Ojalá. 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 ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vas a matar al Ojelo? ¿Me lo estás pidiendo? No. No. Pero si lo haces, no te pueden pedir que lo hagan. Tampoco sé si quiero que se muera. Estoy esperando el momento. ¿Federico está a salvo? Es claro que estoy a salvo. Hacerle algo a él sería como hacerte algo a ti. ¿Qué necesitas saber de Rogelio? Necesito saber. ¿Quién mató a mi mamá? ¿Y quién mató a mi hijo? Eso es lo que necesito. El tequilazo seguro tiene que ver. Solo lo tengo que corroborar. ¡Rogelio! ¿Qué traes? ¡Jule! Pues el vato que pusiste a localizar el domingo. ¿Eh? Ya te lo localizó. ¿Ah, sí, dónde está? Todavía no sé, pero ya mismo te averiguo. Calma. Espérate, espérate, espérate. Que no mudan ni madres. Hasta que no lleguemos nosotros ahí. ¡Mmm! ¡Mi amor! ¡Eh! Vea lo que te preparé. ¡Oye! Huele a comida de la jefa de jefas. ¡Gavilán! Sí, señor Sofía. Gavilán, ya está lista la comida. Ven y ayúdanos para llevársela a la manada, ¿va? Yo la ayudo con mucho gusto. Voy para allá. ¿Qué? Sarampión, voy a entrar al rancho. Póngase trucha. ¿Eh? Sí, sí, sí. Afirmativo. Oye, mija, ¿estabas enojada? Pruébala. Hazla aquí, mira. No, 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 espera, espera. Sí, espera, pruébala. Ay, mi amor. Sí quedó como te gusta, ¿verdad? Oye, dale. Vamos a llevar este. Qué malo eres, ¿no? Sí quedó bien. No voy más a criticar la salsa que también quedó. No, espera, ¿te enchilaste? Tacos, muchachos. Ahora sí, qué rico. Viste que bien quedado. Agállese, agállese. Vamos, patrón, vamos. Cuidado. ¿Estás bien, compadre? ¿Estás bien? Vamos, vamos, vamos. Aguanta, aguanta. 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 Paremos, paremos, paremos. Sientate acá. Aguanta. Aguanta. Quédate aquí. Aguanta. 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 Váyanse. Ven en cargo de estos vatos. Ay, mi hija. Nada. Que váyanse ni que váyanse. Te vienes con nosotros. O nos quedamos todos aquí o nos vamos todos aquí. Vamos. Váyanse. ¡Que vamos! Ay. Soltan, soltan. Vamos, mi amor. Venga, muñeca. Aguanta. 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 Mira nomás, compadre. Mataron al pobre. Esa apuja. Aguanta. O sea que esta sangre es de ellos. Vámonos. Aguanta. 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 No, 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 no. Cuidado, no. Ya, 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 ya. Agárrate, agárrate. Tienes que aguantar, ¿eh? Bájalo, bájalo. No puede ser. Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Dámela! Aquí tronamos. Aguanta, aguanta, compa. ¿Vas bien, mi amor? Ya casi. ¿Vas bien? Sí. Vamos a descansar aquí porque está muy duro. Mira, mira, mira. Ahí viene un coche. Aguanta, tranquilo. Páralo, páralo. Ya vamos a llegar, ¿ok? ¡Ey! ¡Bájate! ¡Bájate, copita! Tranquilo, tranquilo. Tenemos un problema que traigo a mi compa herido. ¿Nos ayudas a llevarlo? Órale. Yo pago por todo, no te preocupes. Cuidado, cuidado. ¡Ayúdame! Toquen la puerta, por favor. ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! ¿Quién es este vato, mami? ¡Compame! El que te había dicho le dio un balazo y no lo puedo llevar al hospital. A ver, espérate. Por aquí, güey. Si lo llevo al hospital, me lo matan. ¡Aquí, aquí! O lo encarcelan. Venga, venga. ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué hacemos con él? Ayúdame, yo sé que tú eres doctora y eres mi única esperanza. Ayúdame. ¿Cómo que yo no sé nada de esto, güey? ¿Hay algo con lo que pueda ayudar? No, no, espérate. Mira, eres la que más sabe de los que estamos aquí. Entonces, por favor, ayúdame porque eres mi única esperanza. Ya, 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 aguanta. Ay, güey. A ver, a ver, del cuarto día tres, unas sábadas, unas ollas y voy a dormir. Jálamelo para acá. No, aguanta. Ey, ey, aguanta. Ey, no te duermas. Aguanta, compa, compa. Ey. Ey, Gabelán. Shhh, Gabelán. Ey, ya, ya vas a estar bien, compita. Ya vas a estar bien. Y si me lo quebrará un gacho. Está respirando. Todavía está bien. Ey, ey. No, no te duermas. Ey. Ey. ¿Hay un platito en la cocina, uno que está por allá? Gabelán, compa. Ahí está, ahí está. Entérmela. ¿Cómo va? No, no sé. Ayúdame. Ey. Ey, compa. Muere la toalla ahí para que se... para que se duerme, para que muerda la toalla. Ey. Muerde, muerde esto, compita, porque va a doler. ¿No? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Ey. Compa. Güey, René, a ver. Chequenle el pulso, chequenle el pulso este. Espérate. No tiene pulso, güey. Ey, compa. Ey. ¡Vamos! Ya se nos peló, Domingo, ya se nos peló. Ey. Ey, compa. Ay, eso sí. Ahora sí. ¡Ah! Ven, ven, ven. Frótalo, frótalo, güey. Frótalo, frótalo. Frótalo. ¿Qué me quedó? Lo voy a coser. Frótalo, frótalo, güey. Venga, compa. Bien. Ya, ya te sacó la bala. Ya, eh. Vamos. ¿Está bien? ¿Está bien? Mi amor, mi amor, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Cómo te fue? Mal. El hombre se nos escapó. Ay, amor, qué pena. ¿Cómo te fue a ti? Pues, bien ni mal. Mira, tuve que meter preso a Jimmy. No digas eso. Sí, ya sé que te había prometido otra cosa, amor, pero es que vi en las noticias que un niño murió por sobredosis y Jimmy vendiendo drogas afuera de ese colegio. ¿Tú te imaginas que hubiera sido nuestro hijo? Me lo prometiste, Diane. Ya sé, amor. Ya sé que te lo prometí. De verdad que lo siento. Pero, bueno, al final, tanto tú como yo pudimos cerrar nuestros casos. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí. John fue a mi oficina con tu informante, el demente criminal ese. Hicimos un operativo en conjunto y tanto Jimmy como el hombre que le vendía la droga quedaron presos. ¿Es verdad lo que dijiste mi mamá? Lo de que ella es la única mujer que has querido. ¿Tú qué andas escuchando detrás de las puertas? ¿Es verdad o no? Sí, verdad. ¿Entonces por qué se separaron? Ay, mi amor, cuento largo, 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 pero... Yo tengo tiempo. Cuando tu mamá, aun siendo tan joven, las tuvo a ustedes, y yo tan inmaduro, pues, ella luchó porque... estuviéramos juntos. Por mantener la familia cerca. Y yo... Yo me porté muy mal, mi amor. Yo no fui un buen padre. ¿Y ahora? Ahora, pues, no sé, estoy tratando de vendar mi error, pero... hoy como mal, ¿no? Pues, mi mamá no te ha dicho toda la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Ella tampoco se quiere quedar sola. ¿Cómo? Que no se quiere quedar sola. ¿O sea que tengo esperanzas? Yo de ti me pondría las pilas, antes de que... Barajámela despacio. ¿Antes de que qué? De que otro te la quite. ¿Cómo así es que de otro? Ajá. ¿Y quién es o qué? Bueno, eso te lo tienen que decir ella. Lo único que te puedo decir es que es un tipo guapo, que la quiere, la consiente, la... Ay, ay, no me digas nada más. Uy, siempre está pendiente de ella y de nosotras. Verás cómo nos trata. Billetera Matagalán. Más guapo que tú. Pues, aquí es nuestra nueva casa. Ajá. Aquí no nos va a faltar nada. Vamos. Vamos al cuarto. Marina. Hola. ¿Usted pagó la cuenta del hospital? No, yo no la hice. Bueno, pero usted los convenció, ¿verdad? Pues, voy a ser su espía. Me voy a infiltrar con Taborda y su gente. Lo único que le pido a cambio es que me dé su palabra. Si me pasa algo, usted se encarga personalmente de que no le falte nada a mi familia. No, muñeca, yo ya no te voy a dejar y ya no te vas a poder ir de aquí, ¿entiendes? Domingo, bien sabes que me tengo que ir para la hacienda y no me estás dejando opciones. Te dije que me tengo que ir, ¿tú conoces mi razón? ¿Por qué? ¿Por qué te vas a ir? ¡Tengo un hijo! ¡Me tengo que ir, güey! ¡Tú sabes que me tengo que ir, no me puedo quedar! ¿Por qué no me apoyas, güey? ¿Por qué no me entiendes? Ya, ya, perdóname. Tienes razón. Yo creo que lo mejor es que ya no nos veamos y que te deje ir. No, 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 mi amor, mi amor. Mi amor, ¿por qué dices eso? No, no, eso no va a pasar. ¿Eh? Domingo. No, no, no. Me persigue la policía, me persiguen los vatos con los que... O sea, todo el mundo me persigue y a ti te van a hacer daño, ¿me entiendes? Pues está bueno, pero a mí no me importa. Bueno, pero esta es mi guerra, ¿entiendes? No, estás equivocado, mi amor. Esta es nuestra guerra. Es la guerra de los dos. La guerra de los dos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Oiga, si se fijó que nadie los vio entrar a la casa, ¿verdad? No te preocupes, claro que me fijé. Gracias. Pues yo qué, si el que lo salvó fue usted. No digas bobadas, fuiste tú. Ahora primero deje que se salve, ya después me agradece. Oye, qué bárbaro, mijo. Tira todo el país buscándolo por cielo, mar y tierra. Ahora ni me digas. Oiga, siento mucho lo que pasó con mi tía, pues con su hijo. Perdón por no haber ido al entierro, pero es que soy malafa, esas cosas. No te preocupes, ya no te preocupes. Usted sabe que puede quedarse aquí el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Es su casa. Gracias. Voy a instalarle una cama. No, 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 me quedo aquí con él, no te preocupes. ¿Seguro? Sí. Oiga, mijo, contésteme una cosa. ¿Qué es la vieja con la que vino? ¿Qué no le puso el rugel? Ay, mijo, no la muele, oiga. Qué bárbaro. ¿No ha acabado de meter una cuando ella se salpicó la otra? No, mijo, ahí lo ve. Pucha, semana nos vas a pelar pero vivos, escucha, para que usted me entienda. Esto no es como los bancos que le van a mandar a uno ni letreritos, ni cartas de disculpas, ni nada de esas vueltas, escucha. Acá el que no va pagando, vea, tukitukilulú, y lo pelan de una. Ya, Marmelito, ya, no me pongas más nerviosa de lo que estoy. Pero mire, cualquier bandido, por malo que sea, tiene un corazón. La astucia está en sabérselo encontrar, creo yo. Ay, escucha, que Dios la oiga, pero oiga, ¿sabe qué? Ahí está la oiga, ese mío. Ah, bueno, pues, nada, a lo que vamos, a lo que vamos. Ay. ¿Y qué? ¿Me vas a mirar todo el día o vas a hablar? Don Hugo, me robaron la mercancía. Y a mí me da mucha pena con usted decirle esto, pero yo le juro que yo, yo le voy a pagar hasta el último peso que le debo. Cuente con eso. ¿De dónde? Si ni siquiera tienes cómo envenenarte. Como sea, don Hugo, vea, yo le vendo la droga que usted quiera, le inyecto esta ciudad entera de pericos, si es lo que usted quiere. Yo lo único que necesito es que usted, que usted me dé más mercancía, ¿sí me entiende? Primero, la ley te la decomisó. Luego, me pide más tiempo. Ahora, que te la robaron. ¿Y el vegestorio este que ve las pintas en este entierro? No, no, un momento, joven. No, 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 no. Ella es mi socia. Yo, yo, yo soy la única responsable de la pérdida de su mercancía, señor. Señor, fue a mí que me la robaron. Y si hay alguien que debe asumir esa responsabilidad, pues, soy yo. Y a no ser que usted, usted nos dé un plazo y que usted entienda que estas son cosas que suceden en los negocios y que lleguemos a un acuerdo de pagos en cuotas mensuales. Y yo le juro, yo le juro por lo más sagrado que aunque me toque empeñar mi casa, yo lo cancelo. Porque si hay algo que yo tengo, es palabra. O me dices la verdad, o ya sabes lo que pasa. Don Hugo, yo sería incapaz de mentirle a usted. ¿Cómo va a decir eso? Vea, si usted me da tiempo a mí y la cucha, yo no me vamos a poner al día en todo lo que le debemos. Ven, don Hugo, ven. Don Hugo, espera un momentico, vea. Por amor a Dios, ¿cómo le va a hacer eso a la señora con la edad que tiene? ¿Y quién dijo que se lo iba a hacer a ella? Ay, no, no, joven, no, no. Don Hugo, don Hugo, por favor, tenga piedad. ¿Sabes qué? Por caridad. Dámeme de trabajo a estos dos. ¿Ah? Y me pagan lo que me deben en menos de una semana. ¿Entendido? Pa' adentro. Cucha, cucha, cucha. ¿Pero a dónde nos llevan? Cucha, cucha. Cucha, dame caso, que se cae. Pa' adentro. Vamos. Muévanse. Terminen. Aquí tienen 50 tamales ya pesados y empacados. Lo que van a hacer es simple. Agarran el peluche y le meten el veneno adentro y vuelven a cerrar la costura. ¿Se entendió? Sí, señor. A primera hora tiene que estar ese trabajo listo, porque de lo contrario el jefe va a venir y los va a volver bolsitas. Vea, parcero, qué pena y todo. Yo le voy a decir una cosa. O sea, a lo bien que eso es imposible, en tan poquito tiempo, la cucha ya está veterana y ahí donde usted la ve ya es responsable de dos nietos. Donde ya no llegue esta noche a la casa, los nietos, si me entienden, van a poner la jugada, parcero. Ese no es mi problema. Mire, 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 mire. A mí me dijeron que los pusiera a camellar y es lo que estoy haciendo. Ya, ya, mire, mire. Sí o no. Tengo un poquito de consideración. Yo le tengo que avisar a mis nietos. Ahora, piense una cosa. Póngase la mano en el corazón, a ver, y piense que yo soy su abuela, ¿no? Y que pasa la noche y yo no tengo... ¡Cállese! Póngase a trabajar lo que tiene que hacer y agradezca que no le metieron su buen pepazo. Póngase, vamos, arriba. ¡Ándele, ándele! Oye, Chávez, ¿sabe qué? Más bien agradezca que no nos mataron y póngase a camellar, que esto está como duro. Hágale, colchita, póngase cómodo, que esto va a palar. Sigo sin creer que le dijiste eso, Ale. ¡Estás loca! Es una estrategia, Dani. Cosas que dicen las mujeres para darle celos a los hombres. Necesito que me sigas de corriente, ¿vale? Y si Salomón te pregunta algo, dile que sí, que es verdad, que mi mamá tiene un pretendiente que es hermoso y maravilloso. ¿Pero para qué? ¡Es mentira! Ay, Daniela, sí sé que es mentira. Pero si Salomón de verdad quiere a mi mamá, hay que ayudarlo para que la reconquiste, ¿no crees? Si tú lo dices... ¿Cuándo contigo? Depende. ¿De qué? De que me hagas la cama esta semana y la... ¿Y ustedes dos qué andan negociando, ah? Nada. Bueno, terminen que nos tenemos que ir. Rápido. ¿Yugo? ¿Cuál es su llamadera, hermano, que me está calentando el banco mío? Te luce la corbata, oye. No se vaya a enamorar, pues, pelado. Siéntate. ¿Qué? ¿Me van a pagar lo que me deben? Te necesito para un trabajo. Ah, hermano. Si me liquidan y me pagan lo que me deben, sí. De lo contrario, no. Hay un mafioso mexicano al que el Departamento de Estado acaba de poner en la lista de los más buscados. Por su cabeza, se están ofreciendo cinco millones de dólares. ¿Cuánto ya? Cinco. Y por su peligrosidad, si no lo capturamos rápido, va a armar una guerra en México que puede terminar afectando mucho a este país. Ah, hermano, lo siento por su país. ¿A dónde vas? Al banco, ya, ve. Allá gano poquito, mijo, pero al menos me pagan. En cambio, esta agencia es puro bla, 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 pura cháchara. Porque a la hora del billete, hermano, son puras promesas. Salen con un chorro de babas. Has ganado mucho dinero siendo informante, Salomón. Ya, viejo de Lancho, yo ya estoy muy curtido en esto, mijo. Aquí, en la mitad de los casos, se gana Villegas. En la otra mitad, me salen con puros cuentos chinos, mijo. Así que ya me aburrí de cobrarle a esta agencia de medio pelo y que no me paguen. Hasta los vidrios. ¿Qué parte de te necesito, no entiendes? ¿Qué parte de necesito mi billete, no entiendes? ¿Ah? O me pagan, mijo, o no hay camello. Sigo que sí podía, ¿no, mijo? La otra semana revisamos las otras cuentas, porque tengo que confirmar en mis apuntes si la liquidación está bien hecha. Ahora sí, cuénteme a quién es el paciente que hay que hacerle la vuelta, hermano, a ver si me gano los cinco palos. Padre, no rajes, cuidado, compadre, si no pegas tu primero de plomo van a llenarte. Padre, no rajes, cuidado, compadre, si no pegas tu primero de plomo van a llenarte. Bueno. Mi buchis, hermosa. ¿Por qué anda tan perdida, mi amor? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Tú qué milagrote? Ah, para que vea. Tanto alumbra al santo que le aparece. Vea, mi amor, sáqueme de una duda. ¿Usted es prima Domingo Sánchez? ¿Sí o qué? El jautini ese que se voló de la cárcel. Ay, ¿qué hay con eso o qué? A usted le acaba de aparecer Jesucristo, princesa. Vea, mi amor, es que esa pinta la están buscando por cielo, mar y tierra. Y al paciente que sea capaz de entregarlo le dan cinco millones de dólares. ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Todo eso? ¿Todo eso? ¿Entonces qué dice? ¿Me va a ayudar a entregar a su primito o qué? Ajá. ¿Tú quieres que te entregue mi primo, güey? Es que son cinco millones de dólares, corazón. Cinco millones de dólares. Nena, póngame cuidado lo que le estoy diciendo. Cinco millones de verdes. Dos y medio para usted, dos y medio para mí. ¿Ah? Con eso le arregla la vida a cualquiera, ¿o no? Pues que usted tiene mucha plata que no quiere. Pues sí, pero estás hablando de mi primo, güey. Él es narco y es bien peligroso. Además, estoy ocupada. No me hables, güey. Estoy bien ocupada, no me entro. Mi buchis, mi buchis. Póngame cuidado, corazón. Usted con esa plata puede comprar carro, avión, yate. Puede llegar a su finca en helicóptero, si quiere. Mejor dicho, puede hacer todo lo que se ha soñado en la vida. ¿Aló? ¿Aló? Rebeca, me quede muda. ¿Aló? Perdón, primo. Esperé que me estaban hablando de él. Primo. Estamos en la tierra todavía. Se van a esperar un rato todavía en el cielo para que tú entregues el equipo y descuentas. Ay. Ya, güey. ¿Dónde estamos? Pásale, pásale, prima. Te voy a presentar. Bueno, ¿tienes el gavilán? Mi prima es Rebequita. A ella compita. O sea, a la que le debes la vida. Domingo ya se les peló una vez y eso no puede volver a suceder. Repito, le doy un millón de dólares al que lo encuentre. Y lo quiero vivo. Porque esta vez me lo amarro yo, personalmente. ¿Está claro? Pues órale, huecándola a la que para luego es tarde. ¿O quieren que vaya yo, eh? Bueno, ¿y nosotros qué? Pues a jalar, que no nacimos ricos. Yo tengo entendido que unos gringuitos están esperando una mercancía nuestra, ¿no? Son 500 tacos. Así es que ayúdame a juntar el polvo, por favor, chivo. Sí, monjefe. ¿Y qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿No quieres que te dé un vasito de agua, un cafecito o qué? ¡Ándale! Patrón, ¿neta que es Angelito su prima? Sí. ¿Dónde la tenía guardada, patrón? Mire, que yo conozco a toda su familia y a sus primas y ninguna se parece a esta. La tenía bien escondida, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que no conoces a toda mi familia. Mira, cuando yo empecé en el negocio y me separé de la familia de mi mamá, pero esta prima y su mamá siempre estuvieron al pendiente. Pues bendito sea Dios que me dio en este palazón. Y es soltera, casada, tiene novio. ¿Con quién está, patrón? Ay... Bueno, pues yo, ¿cómo va a estar? Pregúntale tú. Si ni yo no le ando cuidando las nalgas a mis primas. Además, que yo sepa, no muerde. Bueno, hoy yo no ando con mis primas. No, no. Perdón, patrón. Yo no quería ofenderlo. Ay... ¿Y qué pedo, carnal? Ese pedo sigue igual. O lo mato, o me mata así de simple. Lo matamos. Pero alíviate. Porque así no me sirves de mi madre en la cama. Y ese hay que hacerlo por ese. Y así va a ser, patrón. A mí lo que me preocupa es la señora Sofía. Ya van dos que se la juega. La primera fue la de su casa. Y después esta. Está arriesgando mucho el pellejo, patrón. Mucho. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si Rogelio se entera que está con usted, se la van a matar, patrón. Usted no puede estar ahí para defenderla. Está arriesgando una vida, pero una vida que no es la suya. Usted sabe muy bien que este gavirán así como está, como sea, patrón. Me levanto y me llenan de plomazos porque yo doy la vida por usted. ¿Eh? Pero usted no puede hacer nada por la señora Sofía, patrón. Nada. Tiene de dos, patrón. Usted lucha por el amor o vamos a la guerra. Tiene dos sopas. Pero las dos, mi patrón, no las puede tener. Cuidado, compadre, si no pegas tu primero de plomo, van a llenarte. ¿Qué pedo contigo, güey? Te estábamos esperando desde ayer, pensé que no ibas a venir. Tengo una bronca, pero aquí estoy. A ver, a mí me valen tus broncas y nosotros te llamamos, tú respondes, si nosotros vamos por ti, tú vienes y te buscamos, tienes que estar aquí, ¿entendiste? Yo respondo cuando puedo y si no, ni madres. Sí, ya estoy cansado de sus buscaderas, yo solo quiero jugar fútbol. Tienen pedos ustedes con su gente, que Salvador se murió, no me importa, quieres que juegue en tu equipo. Va, pero me dejas en paz, no me buscas en el trabajo y no te metes con mi familia, ¿estamos? A ver, métete esto en la cabeza. Aquí las órdenes las pongo yo, las reglas las pongo yo y el vato que no esté de acuerdo, pues, lo arreglamos a plomazos, ¿estamos? A ver, a ver, a ver, María, ya, déjenme en paz al vato. ¿Qué, me va a volver a encajuelar? ¡Órale ustedes también! A meter goles, que para eso les pago. A ver, todos acá, venga, rápido. ¡Rápido! Buena práctica, bien hecho. Estuvo poca madre, pero ya saben, el torneo va a ser otra cosa. Sí, si es que entramos al torneo, porque... A ver, a ver, a ver, rancios, ¿hablan ustedes o hablo yo? ¿Qué pasó? Tengo el orgullo de informarles que nos aceptaron para participar en la Copa Latina. Esta es nuestra oportunidad, señores, la ventana para que el mundo nos conozca. Y una cosa más, vayan avisando a sus casitas, porque esta noche la fiesta corre por mi cuenta. ¡Durango! Güey, aviséle a tu vieja que no vas a llegar a dormir. Las fiestas del patrón son siempre hasta otro día. que rico huele. ¿Es de paquete? No, usted. Gracias. Gracias, de verdad. Tengo como agradecerle que me salvó la vida. No es nada. A ver. No, 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 si me va a hablar así, mejor ni hubiera dejado morir, ¿no? ¿Eh? Órale, pues, venga a comer. Veme, mi sopita, ayúdeme, que no puedo ni moverme, no sé así. Oiga, oiga, pero está caliente. Y no trajo agua, no trajo agua. Órale. No, órale, que... Sóplele, sóplele. Órale. No, no, usted me quiere matar, ya no quiero nada. Órale. No, usted me quiere matar. Órale, pues. Patrón. Un grandotita llorón este vato. Patrón, su prima me quiere, matar. No, yo no quiero nada. Gracias por venir, muchachos. Ya estoy enterado de que Rogelio le puso precio a mi cabeza, que les va a dar una lana al que me dé tres plomazos, pero ustedes saben que Rogelio es un traicionero y con tal de no pagar le metería un tiro hasta su misma mamá. Y ustedes saben, muchachos, y es un hombre leal que al que me responde, yo le respondo igual el resto de su vida. El que me traiga a Rogelio le voy a dar el triple de lo que le ofreció y al que me traiga alguno de sus payasos va el doble, ¿entendieron? Ahora, ojo, esta es una guerra de hombres y se va a quedar de hombres. No quiero que se metan ni con las familias, ni con las esposas, ni con los hijos, ni con el perro. La bronca es de hombres y se va a resolver entre hombres, es claro. El que salga victorioso de esto se va a quedar con el control del cártel de los Ruiz y vamos a ser muy poderosos porque vamos a ser nosotros y vamos a dar mucho de qué hablar por mucho tiempo. Yo quiero guerreros, quiero hombres leales dispuestos a matar por nuestra causa. ¡Bragados! El que me siga. De una vez. Comienzo la búsqueda. Ey, ya sabe, general, si usted o uno de sus hombres atrapa a Rogelio, me lo entrega vivo. Sería un triunfo para el ejército mexicano atrapar a un criminal así. No, 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 general. Le estoy pagando para que me lo entregue vivo. Va. Domingo, papacito. ¿Cómo estás? Tiempo sin verte. Te voy a estar esperando. Ándale, morra. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Ahí? Vienes por aquí únicamente cuando tienes problemas o penas. ¿Cuál de las dos se trajo por aquí hoy? Las dos, problemas y penas. Lamento mucho lo de tu familia. Tengo broncas. Lo sé. No deberías estar aquí. Tú lo sabes. Todo el mundo te está buscando. Chota, Rogelio, todos aquellos que quieren ganar partido por tu vida. necesito que me ayudes. ¿Tú irás? Quiero saber si Rogelio o uno de sus hombres contrata una de tus chicas y esto un dinerito como el regalo. porque te acuestas con una de mis muchachas o te lleves una de ellas si te cobro lo único. Pero por esto no. Has hecho demasiado por mí. Tú lo sabes. Gracias. Ay, no soporto esto. No soporto. Mire, mijo. Mijo, no, así no. Mire, mire, mire. Lo importante es una pespunteadita al lado de la otra. Mírela. Mírela ahí. Escucha, yo no sé hacer esto. ¿Cómo vamos a entender? Pues que no sé. Bueno, pues tiene que aprender. Mire, mire, lo importante es que la costura le quede derechita, derechita. ¿Ah? A ver. Ay, ¿hasta qué hora nos van a tener aquí, Dios mío? Escucha, hasta mañana. ¿Qué? ¿No ve que ese man dijo que hasta que no terminamos esto hasta primera hora no nos dejaban ir? No, pero yo no puedo, yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que ver a mis nietos, ¿no? Ay, mire, ¿y no será que nos dejan llevarnos el trabajito para la calle? Cállense. Cállense. Dame eso. ¿Qué es esto, chico? O lo hace bien o de aquí no va a salir. No, no, no. Vea, parcero, ya le voy a decir una cosa, hermano. Me he pegado 1.500 chuzones desde que empecé a hacer esta vaina. Parcero, yo soy un bandido, mijo, entiéndame, yo no soy ni un costurero. Que se calle, le dije. Ya, señor, ya, 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 señor, ya. No hay necesidad de eso, ¿no? No se preocupen. Yo enseño al muchacho, yo le enseño. Él aprende rápido. Él no sabe, pero él aprende rápido. Que se apure. Concha, me van a matar, mucha. Aquí nadie va a matar a nadie. Nadie va a matar a nadie. Y usted y yo vamos a salir de esto juntos, Manuel. Juntos. Pero ahora aplíquese, aplíquese, goza. ¿Cómo entiende que yo no sé hacer esto, concha? ¿Cómo le explico? Ya, pues, aprenda. Aprenda. Y ponga cuidado cómo se hace. ¿Qué? Jefe, te traigo noticias. Confirmado. A la viejita sí le robaron el camión. Ella no tuvo nada que ver en esto. A estas alturas, no importa un pepino lo que le pase a la viejita. El que me debe, me paga. No, mamá. Ay, parcero, usted no tendrá por ahí nada para comer por la cuchaba. No le han dado nada en horas y debe tener hambre, hermano. Naranjas, sigan trabajando. ¡Eseo, Juancho! ¿Cómo estás, carnal? Muy bien. ¿Qué va a trabajar? Excelente, con nada. ¿Te quedó bien el lugar o lo tienes cambiado? Sí, hemos cambiado muchas cosas. Tienes que venir más a menudo. Yo lo sé. Voy a pedir un favor. Trata bien a mis muchachos. ¿Qué pasa, hombre? Venga, eso es todo. Ahora, Alexa, patear trasero. ¡Venga! ¿Las muchachas? ¿Dónde están, hermosas? Vénganse para acá. ¡Órale! Ay, hermosa, ¿cómo está usted? Se fue, ¿verdad? ¿Y Gavilán? No se fue con él. Hija, tú sabes que aquí no se podía quedar mucho tiempo. No. ¿Y no dijo nada? No preguntó por mí, no. No dejó un teléfono, dijo algo. No. Pues no. Pues tú sabes cómo es la vida con ellos. Un día están contigo en el amor, otro día están en la tumba. Y desgraciadamente yo creo que va a pasar un montón de tiempo para que los volvamos a ver. Domingo. Llámame, por favor. Mi amor, estoy... ¿Por qué no me dejaste un mensaje? No me dijiste nada. Por favor, por favor, llámame. Tranquilo, patrón. Tranquilo. Ya estarán juntos. Ahora no es momento. Estuvo bueno, ya. Gracias, ¿eh? Ándele, tranquila, amiga. No voy a dejarme atrapar Repito en mi cabeza cero miedo Hay perros que ladraron Hay sapos que cantaron y buitres que me rondan al acecho Padre, no raques Cuidado, compadre Si no pegas tu primero de plomo van a llenarte Un granamo Si no pegas tu trigger y amor Fíjiff Un granamo No me aquí No me aquí Gracias, ¿eh? streaming títulos de la